Yeah, 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 pero a mí no me ignora Uff, te clavaron un ticket, no lo pagues y llámame a mí, Alexana El aguado que tú necesitas, Miami, llámame a mí La mezcla fuego con DJ Extreme por tu 94.9, número uno Para hits de hoy, 6.52 minutos, Extreme, ¿Estás listo para el domingo? Woo, estamos listos, baby Yeah Estamos activos, estamos activos Todo el fin de semana estaba escuchando, ok, déjame escuchar el repertorio de Manuel Turizo Dejame escuchar estas canciones No, no, o sea, vas a cantar con ellos O sea, vas a hacer coro No, it's just to kind of like, you know, to get into that vibe, you know what I mean? Uno quiere estar en... The popcorn is ready It's gonna be a good one Ozuna, Prince Royce, Anita, Manuel Turizo, Mike Towers, Camilo, Nicky Jam También este año que está recibiendo el iHeart Radio Corazón Latino Award Este jueves, no te lo pierdas iHeart Radio Fiesta Latina 2020 We've gone virtual with all these performances It's gonna be crazy Lo vas a escuchar a través de las principales estaciones en español de toda la nación Y también por Live by Live, you can catch it para los fans de Live by Live Lo puedes ver ahí mismo en tu aplicación Otra vez por Hulu también lo puedes disfrutar iHeart Radio Fiesta Latina Tiene todos los detalles visitando iHeartFiesta.com iHeartFiesta.com O con el hashtag iHeartFiesta Hashtag iHeartFiesta Y nos vemos este jueves iHeart Radio Fiesta Latina Gina, it's gonna be a hot one 30% chance of rain 30% las posibilidades de lluvia en el día de hoy Back to school En persona para muchos alumnos Today, Gina Así es, para los más chiquitos Kinder, pre-kinder y primero de primaria Ya mañana entran Pues más Los demás de elemental Y ya para el viernes Entrarían de séptimo grado A once y doce grado Así que Bueno, los papás estarán hoy Reorganizando su vida Después de casi seis meses De no visitar la escuela Yo creo que hasta el camino Se les olvidó Para ir a la escuela Hablando del camino Para los conductores Acuérdense que el camino Que estás tomando tú Quizás se ve un poco más congestionado En el día de hoy Ya que van a ver más Guaguas escolares The school buses A lot more kids in the street So please follow the speed limits Acuérdete de bajar Reducir tu velocidad Y ten cuidado con los chamacos en la calle Seis con cincuenta y cuatro minutos Buenos días Enrique Diviértete Escuchando las clavadas telefónicas De Enrique Santos I'm more than your love I'm your friend Got a ticket Bailando en tu carro Con la mezcla De DJ Extreme No lo pagues Llámame a mí Alexiana El abuelo Que tú necesitas Miami Llámame a mí Siete con cuarenta y ocho minutos La mezcla a fuego A cargo de DJ Extreme Por tu uno veinticuatro nueve Número uno para hits de hoy Saludando a todos los maestros Tres World Teacher Day Thank you Gracias por todo lo que hacen Nuestros maestros Ha sido un año muy complicado Quizás es más complicado De todas sus carreras Y queremos que ustedes sepan Que le agradecemos todo el trabajo Que ustedes hacen Y que la verdad Un aplauso ahí Un aplauso para todos los maestros Muchos padres Se han de verdad Se han dado cuenta Todo el esfuerzo que hacen Porque los padres Se convirtieron también Un poco en maestros Durante varios meses Y ahora los apreciamos Mucho más De decir Wow Este trabajo Si está seguro Un aplauso también Para todos los padres Que se convirtieron En maestros Y un aplauso Que se fueron Para las clases Otra vez Viva el tráfico Que hay en la calle Gina has the house To herself again 30% Las posibilidades De lluvia Gracias por la sintonía Hoy es el último día Para inscribirte Para votar En el estado de la Florida Lo puedes hacer En tu correo Más cercano Bien fácil Es rápido Entra y te puedes inscribir Y dicho sea de paso Puedes pedir que te lo manden Por correo Así puedes votar Por correo Y el 3 de noviembre No tienes que preocuparte Si no quieres Acercarte a otra persona Por el COVID Puedes votar De una manera segura Y eficaz También Por correo A pesar de todas Las cosas negativas Que están diciendo Y tratando De De asustarte Para no votar Por correo Y de eso Se puede votar Por correo Y si prefieres hacerlo En persona Lo haces en persona El 3 de noviembre Claro Mira De eso es de lo que está hablando La oficina de la fiscal estatal De Miami-Dade Katie Fernández Rundle Dice Asegúrese por favor De no soltar El sobre En caso de que vaya A hacer la votación Por correo Recoja Complete Y envíe Usted mismo Su Este Su boleta De De votación Y si necesita ayuda Solo acepte La de un amigo O un familiar De confianza No vaya a ser Que le diga Ay ya Ya te llegó tu boleta Para votar A ver Préstame Yo te la llevo No Usted Fíjese bien Que va a ser la votación Usted mismo Y usted Póngalo en el correo Para que no haya problemas Lo puede llevar en persona Directamente al correo O en persona También al departamento De elecciones Sin ningún tipo de problema Pero lo importante Es inscribirte Para votar En el estado de la Florida Porque hoy es el último día Vote.gov Vote.gov Tienes toda la información disponible Y en español 7 con 50 minutos Buenos días Enrique Santos Es música y entretenimiento Enrique Santos Entar Yo Miami I'm 305 Alexana Aquí para servirle Miami Jaya Lía Doral Kendall La Saguesera Miami Beach Alexana Tickets DUI Caso criminal Alexana Miami 30% de las posibilidades De Yuya Hoy lunes Buenos días A mezcla fuego Con DJ Extreme Por 1 24 9 Número 1 Para hits de hoy Hoy es el último día Para inscribirte Para votar En estas próximas elecciones Presidenciales El 3 de noviembre En la Florida Today is your last day To register to vote Puedes parar Por cualquier Correo En the post office You can jump online Vote.gov Ahí tienes toda la información También disponible En Spanish Y la oficina De la fiscal Esta tarde El condado Miami Tiene un mensaje Gina para todo el mundo Así es Y dice Por favor Hágase cargo De su boleta Para votar O sea Le llega La llena Y usted mismo Regrésela Ya sea a la oficina Del correo O la pone En el Verdad En el buzón Si acaso Se la tiene que dar A alguien Para que la envíe Que sea alguien De confianza No vaya a ser Que la vaya a llenar Por usted Por el candidato Que usted no quiere Y entonces ahí Habría un problema Y la línea De protección electoral De la fiscalía estatal Es el 305 547-3300 Clases presenciales Inician hoy Para los chamacos En pre-K Kindergarten En first grade Sí Los chamaquitos Ya para el Wednesday Para el Wednesday Para este miércoles ¿Verdad? Del segundo grado Al sexto Y también noveno Y décimo Y para el viernes Nueve Los grados Séptimo Octavo Y once Y doce También Ya para este viernes ¿Sabes que el alcalde De Miami Beach Esto se me hace Muy interesante Le mandó una Una carta O un email Yo creo ¿Verdad? No me lo veo Escribiendo la carta Pero bueno Al gobernador De la Florida Ron DeSantis Diciendo que considere Bien Y que se enfoquen A dar bien El mensaje De que quién Va a usar la máscara Y quién no Porque simplemente Él dijo Ya no es Necesario la máscara Dijo el gobernador Pero en Miami Beach Sí Así que ahí siempre Como que Qué cosa más irresponsable Es terrible Esta falta de comunicación Y que no hay Como que un mensaje Claro Y está empeorando La situación Por estas irresponsabilidades Y la gente Que están indonando La ciencia Y los doctores Ocho con cincuenta y un minutos Good morning Escuchas el show Donde todos practican La distancia La distancia social La distancia social Bueno Casi todos Enrique Santos Música y entretenimiento Individual Bailando lleno Para las horas Para entretenimiento Y hits en las mañanas Enrique Santos En Target